¡Qué bárbaro! Bueno, ya ahorita viene mi amigo Don Raúl, vaya el saludo para toda la gente linda de Radio Actual, para mi amigo Marlon que está en cabina, Marlon Porras, de verdad que un placer tenerte Marlito trabajando con nosotros y yo tengo la dicha enorme de tener aquí a dos grandes personas. Por un lado derecho, tengo a mi amigo Raúl Marín, extraordinario director de este lindísimo lugar que se llama Monte Campana, él es el que nos hace el honor de contratarnos, de darnos toda esa gama de premios que les damos a ustedes semana a semana y día tras día. Aquí está Don Raúl, Raúl ¿cómo está? ¡Qué belleza Monte Campana! Me encantó esa parte nueva que están haciendo, cuéntame de ese proyecto. Muy buenas tardes a todos los telescuchas, de nuevo acá en esta excelente radio para llevarles a todos excelentes promociones como siempre acá en su Parque Aventura Hotel Monte Campana y como dice el compañero Jorge, José Ortiz perdón, es una inversión bastante millonaria poder tener ya un segundo salón de eventos aquí en el hotel y un gimnasio muy pronto ya 30 a 40 días para que vengan a disfrutar nuestros socios actuales que tienen membresía vengan a ayudarse en lo que es la parte cardiovascular que es tan necesaria hoy en día, que está de MOA entonces aquí les prometemos tener una vida sana con un buen aire limpio y las demás atracciones que tiene Monte Campana cada vez que se pueda, muy pronto ya el primer tobogán de agua de un parque acuático a futuro muy corto el plazo de ese parque acuático si les puedo mencionar y para diciembre si todo sale bien, que vengan a disfrutar también de un atractivo diferente para todos los jóvenes que les guste subir esa adrenalina la flecha humana, un juego muy atractivo donde ustedes sabrán, le amarran unas ligas a uno de la cintura y lo disparan a cierta cantidad de metros es algo muy novedoso, muy atractivo y está de MOA, no solo en Costa Rica sino en más de una parte bueno, depende de la condición física pero si se puede, eso va por distancia de acuerdo al estirinazo de la liga y seguir disfrutando Monte Campana cada año con nuevos atractivos que vengan a disfrutar con la familia mire, hoy en día escucha uno decir a mucha gente, José, es que no se puede vacacionar en este país o sea, si uno piensa irse a vacacionar a la playa con papá, mamá y dos hijos estamos hablando de que irse tres, cuatro noches, si hay que hacer una muy buena inversión pero que le parece venir a invertir en Monte Campana 15 mil colones en un fin de semana, pasar todo un día en Monte Campana haciendo un tour de canopy, cinco cables, seis plataformas jugar paintball con la familia, tirarse balitas de pintura, divertirse una hora, hora y media usar una piscina temperada, otra para niños, jacuzzi temperado y con almuerzo incluido por 15 mil colones una promoción que prácticamente la tenemos, eso en realidad lo que vale son casi 30 mil colones pero para la familia costarricense, la tenemos prácticamente en estas promociones de invierno para que ellos también tengan donde ir a pasar un buen día a Hotel Monte Campana, verdad igual, siempre promocionando las membresías para todas nuestras lindas familias de Heredia, La Juela, San José de Cartago, cualquier parte del país que vengan a disfrutar, membresías, con estas promociones prácticamente muy cómodas, yo les digo que vean el Facebook constantemente que le den me gusta a todo lo que Monte Campana pues está promocionando porque si lo pueden analizar es para la familia, el beneficio de los hijos el beneficio de la abuela, de la suegra, que se vengan a descansar acá tenemos 18 hectáreas de terreno, 10 hectáreas construidas 8 hectáreas ahí protegidas por el minaje, con senderos, ríos y cataratas esta belleza del lugar siempre va a estar así, verde porque ahora la protección de los acuíferos y los ríos es bastante entonces acá pues siempre cerca de San José, cerca de Heredia, La Juela pues van a encontrar un lugar diferente, un lugar atractivo para disfrutar en familia, con los amigos, con la novia porque no venirse a hospedar a la Casa del Árbol algo muy romántico, con su jacuzzi, con su vista panorámica al Valle Central van a ir a una cabaña con chimenea una tinita con agua caliente, con un vinito por favor declararle todo su amor ahí a su amada que bonito, le hace una caminadita por los senderos estar aquí en la terraza mirador del barro restaurante viendo todo el juego luces que hay en San José en la noche se ve lindísimo, es un portal y eso lo puede disfrutar aquí en su Parque Aventura Hotel Montecampana ¡Venganse para Montecampana! Buenas tardes